En la tradicional técnica de pesca del atún no se utilizan grandes redes y los pescadores sólo escogen los ejemplares más grandes y fuertes. El resto es devuelto al mar. Estos son los últimos días de la temporada de pesca este año. El paso de los atunes ya durará sólo algunas horas. Vienen del Atlántico cruzando el estrecho de Gibraltar para desovar cerca de las Islas Baleares. Por su parte los pescadores necesitan dos meses para prepararse para las cuatro semanas que dura la temporada. Su trabajo consiste en instalar un laberinto de redes. La almadraba es un arte de pesca fijo, está anclado en el suelo, no se puede mover y es una pesca accidental. Accidental es porque digamos la almadraba en sí es un laberinto que está anclado en el suelo, ¿vale? Que forma una especie de herbudo, sobre todo para el atún que proviene del Atlántico. Una técnica que ya era empleada hace 3.000 años. Antes estas especies marinas morían brutalmente por el uso de arpones y anzuelos. Hoy en día se utilizan aparatos que mitigan el dolor de los animales. Por mucho tiempo los pescadores de la región temieron por su fuente laboral, pero no fue así. Antiguamente en el mercado nacional pues el atún rojo de almadraba pues se destinaba a lo que es la conserva, tenía un escaso valor, ¿no? Gracias a que vienen las empresas japonesas a interesarse por el producto, pues lo que hace que la almadraba subsista al día de hoy. Japón es el país con el mayor consumo de pescado en el mundo, llegando a los 80 kilos anuales per cápita. Con los océanos sobreexplotados, la técnica de almadraba por lo menos evita que se pesquen ejemplares no comerciales.